La fábrica dice que había un cerro en uno de esos islotes y yo creo que es a donde está ahora la catedral, por lo que he encontrado. ¿Por qué? Hay una maqueta ya retomada otra vez que está en la estación del Vélez, el Zócalo. Bueno, ahí aparece la palabra Tospalax, o sea que los arqueólogos encontraron ese lugar en las fuentes, posiblemente sí. Yo lo que he encontrado es que Tospalax, esa fuente, este manantial, para mí esto que nos lleva a la palabra México, Tospalax, lo que he encontrado es que estaba en la esquina de la catedral, digamos yendo de aquí para allá. Dice una fuente, no recuerdo lo del libro bien, a ver si recuerdo en el transcurso, dice que había un lugar ahí en el empedradillo, y que en el empedradillo ahí bloqueó es, hasta hace poco tiempo era en el empedradillo, o no sé si todavía se llama en el empedradillo, ¿todavía? Sí, sí, sí. Bueno, ahí se dice que estaba ese manantial, y los cronistas dicen que no todo el mundo podía entrar a ese manantial, pero era venible. En mis hallazgos, en mi búsqueda, yo primero pensé que Matlal, Matlalax, no Matlalax, sino Matlalax, para mí sería Matlalax, para mí, puede haber variante, sí, para mí Matlalax, aquí Tospalax, así. Porque esta A, de A de agua, es doble, digamos, no la escribimos doble aquí, es cuestión de pronunciación, es una A larga. Pero bueno, yo pensé que al principio que esto era venible para mí, no he encontrado datos que sea venible, pero esta sí, porque dicen los cronistas que, inmediatamente después de la loquista, se cegó el manantial, o sea, se cegó, yo digo, de escojos, pero que la volvieron después a limpiar, y que contaron todavía los antiguos informantes que esa agua era venible, pero también podían usarla para bañarse, pero había una fuente también, pero no dejaban entrar a la gente del pueblo fácilmente, nada más en las fiestas, en algunas fiestas, pero también, se dice que era más para los sacerdotes, esta agua. Pero, ¿qué creen que dice la clonica musical de Tosupalak? Tosupalak, literalmente dice, agua, pali, pali, tlapali, tlapali, que es pintura, color.